Ay, me he inventado cosas pa' llamar la atención de ti Y no solo por lo hermosa, niña, tu río me tiene así Y siéntate y piensa en algo, y quiero ser ese de algo Ay, procura seducir a mucho hasta que se doy Me acabo de ser hermosa y te mereceré todo Amarte es mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte sin seguridad, mi necesidad Es darte un par de besitos, es bailar contigo un apito Es decir que los gritos me tienen, es decir Pa' que huele, huele rico, bailo bailada Es perfecta el despertazo Ay, procura seducir a mucho hasta que se doy Ay, me acabo de ser hermosa y te mereceré todo Amarte es mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte sin seguridad, es mi necesidad De verdad, ay, procura seducir a mucho hasta que se doy Y si supiera todo lo que yo le rece a Dios Pa' que tú estuvieras aquí Ay, me acabo de ser hermosa, vos sos otra cosa Y si supiera todo setting, mi necesidad Ay, me acabo de ser hermosa, mi necesidad Mi necesidad Ay, me acabo de ser hermosa, quéИ Y si supiera todo lo que yo lelords Ay, me acabo de ser hermosa, mi necesidad Mi necesidad Más cylinder,ỉ hype, istámini Y si supiera todo li trio La boca del boxe, y te mereces todo Ay, yo marqué mi necesidad, mi necesidad Que tiene un tampoco, la verdad todo Eh, da tu idea de que La boca del boxe, y te mereces todo Ay, yo marqué mi necesidad, mi necesidad Que tiene un tampoco, la verdad todo Eh, da tu idea de que